El combate limpio Si por cualquier circunstancia tengo que detener el combate el que quede en pie siempre que me mire yo me marcaré la esquina neutral que quiero que vaya ¿Sí? ¿Lo tienen ustedes claro? Pues suerte en el combate, os saluda ¡Primer asalto! ¡Eso es! ¡El loco y que se viene! ¡Tranquilo! 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 ¡Puede la manita! ¡Puede la manita! ¡Puede la manita! ¡Ahí! ¡Cambia las alturas con el hermano! ¡No! 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 ¡Puede tirar el airplanes, Rito, ahora! ¡6, 7! ¡No lo vayas a buscar más! ¡8! ¡Aven! ¡8! ¡5! ¡Ey! ¡No lo vayas a buscar! ¡Cerradito nada más! ¡Move! ¡Move la cabeza! ¡Yo, Lito, Lito! ¡Nada más! ¡Está pegando! ¡Viste! 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 ¡No vayas! ¡Visto! ¡Vamos! ¡No! ¡Viste! 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 ¡Sube las manos! ¡Bien pulido! ¡Cerrado! ¡Mira un poco! Tranquilo, no está Dacier... No, no... No me quema ahí. Tranquilo, no vas ya, vos. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Vamos, dale! ¡Ahí va, dale! ¡Quiere updates, ir Aqui! ¡Quiere updates más de 50% de franchise! ¡Habamos! ¡Quiere que haces a finalización de bueno aquel equipo! ¡Bloqueado! ¡Bloqueado! ¡Cerraíto que le tiene patina arriba! ¡Ya está, ya! ¡Ya está! ¡Bien! 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 Me vas a pillar con el croche. Sí, con el croche de izquierda pero escúchame. Tienes que ir más tapado, no te tienes que poner a cruzar. Es un tío para que tú lo bajes ordenado, para que lo vayas rompiendo por los low me oyes para que vayas tapadito no te me destabes las manos de los derechos no me hacen quiet pateo de los derechos fuerte, pateo ya, ellos van a patear solo Loki van a estar pateando Loki, entonces le bloqueo Loki y esquivo Loki y reiki arriba, van a patear Loki, esquivo y pateo arriba segundo asalto ahí tapadito, eso es, ahí tapadito, abajo abajo no te tiras no te tiras venga, venga, venga venga, venga, venga lluvia al barrio, ordenado 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 píntalo 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 apriano oh 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 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, esquina blanca. ¡Oh, chamba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En serio! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Capadito, espéralos! ¡Espéralos! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Espéralos! ¡Eso es! ¡Capadito! ¡Está llorando! ¡No te tire! ¡Esta llorando! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Eso, se vuelve a la cabeza! ¡Eso, se vuelve a la cabeza! ¡Está llorando! ¡No te busques nunca! ¡Eso! ¡Eso! ¡Top! 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 ¡Los Kidd! ¡Final de segundo! ¡Esperta! ¡Final de segundo! ¡Esperta! ¡Está roto de la pierna de atrás! ¡Pateale por dentro la pierna de atrás! ¡Y después vuelve con el croche! ¡Vuelve con el croche! ¡Pero más tapadito! ¡Tercer y último asalto! ¡ likenlos! Vuelve con el croche. ¡oooo! Es luna, es luna ¡Los! Bueno, violan! ¡Señandro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!